Porque soy scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas, como tú no podrías imaginar, tendrías que estar en mi lugar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Scouterías, yo soy Checo, hoy les voy a hablar de la red de caminantes. La red de caminantes, qué es, qué no es y cómo funciona. Bueno, primero les voy a decir qué no es. La red de caminantes, allí en la guía de la red, que la voy a dejar el link en los comentarios para que la puedan descargar, nos dice que la red de caminantes no es tres cosas muy específicas. La primera cosa que no es la red es, no es un órgano de toma de decisiones. Nos dice que es un órgano de consulta. Entonces, esto quiere decir que los chicos de la red no pueden tomar las decisiones sobre alguna actividad, o sobre el adelanto de un chavo, o sobre de qué se va a tratar el tema de alguna reunión, o cualquier cosa. O sea, no toma decisiones, de ningún tipo de decisiones. La red es un órgano de consulta. Lo que sí se puede hacer es, ah, ok, se va a hacer un campamento y queremos que el tema sea atractivo para todos. Bueno, vamos a la red y consultamos qué tema les gustaría, o de estos temas, cuál es la temas. O se va a hacer una actividad acuática y no sabemos si sea una balseada o si sea otra cosa, pues podemos ir a consultar. O se va, se tiene planeado hacer un servicio y se tienen varias opciones. Bueno, la red sirve para consultar la opinión que tengan los chavos, o qué sentimiento, qué opinan los chavos, no nada más los de tu grupo, sino los de toda una provincia. Entonces, es un órgano de consulta, sí, muy importante porque nos deja saber el pulso o el sentimiento de los muchachos, ¿sí? Pero no toma ninguna decisión de nada la red de caminantes. La otra cosa que no es la red es, no sustituye a ningún órgano oficial de la asociación. Esto nos quiere dar a entender que no debe de funcionar ni tener la forma de operación de una sección. O sea, la red de caminantes no puede hacerse equipos porque no es una comunidad. No puede llevar un adelanto de un muchacho porque, pues, no es su comunidad. No puede entregar una progresión o hacer una festividad de algún adelanto de algún muchacho porque no es, no tiene esas facultades, ¿sí? Eso tiene que hacerlo su comunidad o tiene que hacerlo su equipo o tiene que hacerlo su grupo. Entonces, nada que tenga que hacer algún otro órgano de la asociación, ya sea su equipo, su comunidad o su grupo o su provincia, lo puede hacer la red. Entonces, no debe nunca sustituir a ningún otro órgano que ya sea un oficial de la asociación. Entonces, y por último, la red no debe de organizar actividades o llevarlas a cabo, ¿sí? La red sirve para, sí, sí sirve para tener más participación en alguna actividad o en algún proyecto, pero no debe nunca de organizar actividades o proyectos, ¿sí? Los proyectos los deben de hacer los muchachos y la red puede apoyar, para eso es la red. Entonces, no debemos de dejar que las redes organicen actividades o que se creen proyectos dentro de la red de caminantes porque los proyectos deben ser personales. Entonces, esas tres cosas son las tres cosas que no deben ser o no son la red, ¿sí? No deben sustituir a nadie, ningún órgano, no deben tomar decisiones, no pueden tomar ninguna decisión y no deben organizar proyectos ni actividades. Estas son tres cosas que no son la red. Ahora, ¿qué es la red o cómo funciona la red? Bueno, la red está hecha para apoyar los proyectos de los muchachos. ¿Cómo? Bueno, en cada comunidad, en cada grupo, los muchachos deben de hacer proyectos. Ahora, los proyectos solamente se hacen para dos cosas. Uno, para poder adelantar en tu progresión personal de los chavos, en las progresiones, lo que es búsqueda, encuentro y desafío. O para los retos de desarrollo sustentable. Nada más. O sea, sí, que para sacar algo de vida al aire libre no hay proyectos. Para sacar alguna competencia tampoco hay proyectos. Para cualquier otra cosa, para hacer una actividad, para hacer un programa, para organizar un campamento, para organizar una salida, no hay proyectos. Los proyectos únicamente se utilizan para adelantar en la progresión personal y para hacer, para dar redundancia, proyectos de desarrollo sustentable. Son las únicas dos cosas que generan proyectos. Ahora bien, si un muchacho tiene un proyecto de cualquiera de estos dos rubros, cuando lo lleva ante toda la comunidad, resulta que no hay nadie. Bueno, primero lo puede llevar ante su equipo. Y si les oigan, equipo, tengo este proyecto, necesito que me ayuden, que participen conmigo, y nadie lo apoya, entonces lo llevan a toda la comunidad. Cuando lo platican en toda la comunidad y les dice, oigan, a ver, comunidad, tengo este proyecto que quiero desarrollar para esto y esto y esto, ¿quién me apoya? Y a nadie le interesa apoyar ese proyecto. Entonces, ahí es cuando entra la red de caminantes. Se lleva a la red de la provincia, que sirve para que, si en tu grupo o en tu equipo nadie quiere apoyar tu proyecto, muy probablemente puedas encontrar una persona en toda tu provincia que te apoye a tu proyecto, ¿sí? Que a lo mejor comparta los intereses de ese chavo, que ningún otro chavo de su grupo o de su equipo comparte, ¿sí? También, a lo mejor si hay chavos del equipo que comparten el mismo gusto por el proyecto, o hay chavos de su misma comunidad que comparten el gusto por ese proyecto, pero es un proyecto muy grande que necesita más gente. Entonces, también ese tipo de proyectos se puede llevar a la red para que se una más gente a ese proyecto cuando es un proyecto muy ambicioso o muy grande. Y prácticamente así es como funciona la red. O sea, la red solamente va a apoyar los proyectos o llevar a cabo los proyectos que ya lleven los muchachos desde los grupos, ¿sí? Y nada más. Ahora bien, sí tienen otras chambas la red de caminantes. La red de caminantes tiene tres chambas muy específicas que vienen en la guía. Una que es incentivar la participación de los chavos con sus proyectos a nivel nacional e internacional. O sea, si un proyecto es muy bueno y lo ve la red y dice, ah, ok, sí es muy bueno, hay que incentivar que ese proyecto crezca. Esa es una chamba que sí tiene la red. Otra chamba que tiene la red es como dar a conocer, o sea, propagar lo que está haciendo cada grupo y cada provincia. Decirles, oigan, en mi provincia estamos haciendo este proyecto. O en aquel grupo se está haciendo este proyecto. A ver, los grupos, ¿por qué no hacen algo parecido? Entonces, esa es otra chamba que tienen la red. Promover y que la gente sepa dar a conocer todos los proyectos que se están haciendo. Y lo otro es que los chavos conozcan, así como se van a promover a nivel nacional e internacional los proyectos, también la red tiene acceso a proyectos que se están haciendo fuera de México. Entonces, pueden decir, mira, en tal país se está haciendo tal proyecto, en tal otro país se está haciendo tal proyecto. Y eso, darlo a conocer a los muchachos o a los scouters de la provincia, ¿sí? O, ¿sabes qué? En otra provincia nacional nos dijeron que están haciendo este proyecto. Entonces, eso lo traen a nivel local y entonces lo difunden. Entonces, esas son las tres chambas que sí tiene la red de caminantes, los coordinadores y los comunicadores que tienen que hacer. Es decir qué es lo que se está haciendo en otros lados, promover que lo que se está haciendo aquí participe en otros lugares y difundir lo que ya se está haciendo, ¿sí? Esas son las tres chambas principales que tiene la red de caminantes. Bueno, como les decía, les dejo la guía en los comentarios para que la puedan descargar. Espero que esta información les sea útil. No olviden darle like al video, suscribirse a mi canal. Les mando un abrazo y un fuerte platón de mano izquierda como siempre. Gracias.